hola qué tal amigos bienvenidos de vuelta al canal es el primer vídeo del año así que antes de nada feliz año nuevo y que el 2022 os traiga muchas rutas de senderismo y muchos paseos por la naturaleza y por supuesto mucho café con leche calentito a ser posible pues vamos con la ruta me encuentro en boadilla del monte concretamente en una de las zonas de parking que hay para visitar el palacio del infante don luis que tengo ahí a mi espalda y este será el punto de inicio y final de la ruta la ruta va a ser de unos tres kilómetros no va a llegar pero se puede extender o se puede acortar pero la verdad que es un entorno fabuloso pegado a la casa de campo y con una masa arbórea sorprendente básicamente formada por encina y pino nos ponemos en marcha y os voy contando más cosas venga arrancamos en el comienzo de la ruta nos encontramos con los jardines del palacio del infante luis de borbón y el acceso es gratuito el palacio del infante don luis de borbón se construyó en el año 1765 por el ilustre arquitecto español ventura rodríguez y este palacio se convirtió en la residencia principal del infante don luis el menor de los hijos del rey felipe quinto desde 1988 pertenece a la ayuntamiento de guadilla del monte dejamos el palacio atrás y continuamos con la ruta como veis se trata de una ruta bastante cómoda ideal para todos los públicos fijaros y detrás de mí la encina invencible una encina que como veis tiene un cercado que la valla y que ya que cuenta con más de 200 años de edad y está catalogada en el ayuntamiento de guadilla como árbol notable del municipio el lugar cuenta además con un observatorio de aves para que los más pequeños disfruten observando las aves y los patos que hay en esta pequeña charca artificial está empezando a anochecer así que antes de que el sol se ponga voy a tomarme el café lito y el que no quema el primer café del año a la salud del 2022 como habéis visto se trata de un entorno fascinante ideal para todos los públicos así que nada por mi parte nada más espero que os haya parecido interesante esta ruta que os propongo y nada desearos un feliz 2022 en el que se cumplan todos vuestros deseos venga nos vemos en un próximo vídeo señoristas hasta luego